Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Mucho gusto en saludarle, gracias por estar con nosotros, hoy es el sábado 29 de agosto del año 2020, este año complicado, raro, distinto, inédito, tremendo, fantástico y todo lo que lleve es Drúculas. Andrés Lagunas, amigo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias Javier, un placer saludar a toda la gente que nos da su confianza esta noche en Canal 77 de Cable y en las plataformas digitales de punto por punto. Oiga, pues mire, dos cosas rápidamente, una le anuncio que a partir de la próxima semana también regresamos a nuestro horario normal de los domingos en televisión y desde luego como siempre, pues en redes sociales nuestro programa ahí lo encuentra a la hora que se transmite en la televisión, pero además si usted no lo puede ver a las ocho de la noche, sábado o domingo, pues lo puede ver en cualquier momento que usted quiera en YouTube, en nuestro canal, o en Facebook, o en Twitter, o en cualquier plataforma que esté a su alcance y que tenemos cuenta nosotros. Adelante Andrés. Pues vamos a hablar de los partidos políticos que esta semana están consiguiendo su registro, los estatales, porque los nacionales son otra cosa. Para no hacer el cuento muy largo, teníamos once partidos políticos ya registrados, representados en el Congreso, todos casi, y se sumaron ocho esta semana para hacer 19 partidos ya garantizados en Morelos, Javier, más los que vengan de nivel nacional, que se calcula que pudieran ser unos cuatro o cinco más. Así es que la boleta del 2021 en nuestro estado de Morelos en junio quizás no sea boleta, sino sea cuadernillo. No, vienen muchos partidos políticos, se generó una gran reacción en contra por parte de la sociedad, esto ya lo sabíamos que vendrían muchos partidos a sumarse. La verdad es que yo, en lo particular, nunca, 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 desde hace años, quinquenios, decenios, he estado a favor de este sistema de partidos. Me parece que es mucho dinero, me parece que deberían de haber dos o tres partidos, que el presupuesto general se tendría que reducir. Hoy, aunque haya nuevos partidos, no se va a aumentar el presupuesto de partidos, es decir, no se les va a destinar más, sino que el que ya se tiene únicamente se va a distribuir entre todos ellos y les va a tocar de a menos a los que ya tenían mucho tiempo, los que tienen 70, 80 años, como el PAN, el PRI y bueno, hoy Morena, que es fuerza primera y que recibe una gran cantidad de recursos. Les van a recortar a ellos de primera instancia, pero hay que recordar que el presupuesto se discute este fin de año y ahí no creo que los partidos aceptan que se le recorte. Al contrario, lo más seguro es que se aumenten el presupuesto para los partidos, Javier. ¿Cuáles son los nuevos partidos políticos? En la sesión de la Comisión Ejecutiva de la Organización y Partidos Políticos, encabezada por el consejero Javier Arias Casas, se aprobó el registro y obviamente se ratifica en Consejo Estatal del INPEPAC de Movimiento Alternativa Social. Ese es un partido. El segundo es Sumando Voluntades Podemos Construir, Morelos Progresa, Fuerza Morelos Joven, Bienestar Ciudadano, Futuro, Más, Más Apoyos y Renovación Política Morelense. Los que no lograron registro, pero ya están pataleando y pidiendo que sí se le registre, son Armonía por Morelos y tampoco el Partido Popular ni somos. Tres partidos no logran de once que solicitaron, ocho logran y tres no. Bueno, vamos a ir a más detalle. Seguramente vamos a hablar mañana de este tema más ampliamente. Ahorita vamos a escuchar al presidente de la Canaco que expresa este sentimiento de rechazo y repudio a la aparición de más partidos. Punto por punto. Me parece realmente una falta de respeto, sobre todo una falta de sensibilidad al asunto de que los partidos políticos hoy estén preparándose justamente para una contienda electoral. cuando los negocios y los empresarios junto con sus trabajadores pues prácticamente están muriendo día con día por la falta de recursos y que todavía estemos pensando en nuevos partidos y a la vez también en una elección. Yo creo que habría que ser más sensibles al tema. Y bueno, yo definitivamente desapruebo esa posibilidad. Creo que no es el momento y al mismo tiempo pues bueno, buscaremos también de que esos recursos que están llegando a los partidos políticos que no tienen ninguna utilidad ni ningún fin, pues realmente se redireccionen y empiezan a apoyar realmente a lo que hoy México necesita, que es justamente una empresa sólida, una empresa fuerte con una reactivación económica para mantener justamente el empleo y poder reactivar la economía. Punto por punto. Obviamente pues otro de los temas que también genera crítica, aunque yo digo pues todo el mundo está en su derecho, Javier, los actores políticos que regresan o se reposicionan con estos partidos son varios y pues por ejemplo Futuro regresa de la mano del senador Fidel de Médicis Hidalgo que nuevamente incursiona o incursionará en el proceso electoral, pero ahora con un partido nuevo. se confirma obviamente el movimiento alternativa social, su presidenta es Ana Berta Aro, pero pues obviamente un hombre muy fuerte, ahí es Matías Nazario Morales también. Y hay otro partido que se atribuye cierto madrinazgo a Marisela Sánchez Cortés, ahorita te digo cuál es el partido, este partido que se dice Partido Joven, Fuerza Morelos Joven, se le atribuye a Marisela Sánchez Cortés, que ella es la madrina de este nuevo partido, entre otros actores políticos que están resurgiendo, Morelos Progresa por ejemplo, o Progresa nada más, de la mano de Tablas, José Manuel Tablas Pimentel que es su dirigente estatal, que fue diputado local, Julio Espina Barrete, en fin, ese es otro de los puntos que quería destacar esta noche. La sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió respecto a un juicio de derechos políticos con relación a indígenas, resolvió que no sean solamente tres presidentes municipales y un distrito en donde se propongan candidatos indígenas a esos cargos de elección popular, sino que sea para todos los distritos y todos los municipios del Estado. Así lo resolvió esta tarde de viernes el Consejo Estatal del INPEPAC. Vamos a escuchar a nuestro compañero Raúl Morales. Buenas noches, Javier Andrés, buenas noches a los que nos siguen a través de las plataformas. La sesión del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, programada para la tarde de este viernes, en donde se aprobaría el que se incluya las candidaturas indígenas en todos los cargos de elección, quedó instalada y se espera que en las próximas horas se aprueben las acciones afirmativas y alineamientos para el registro de dichas candidaturas que van a participar en el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los acuerdos que de inicio emitió el Consejo Estatal Electoral del INPEPAC y fue cuando la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas adelantó la aprobación de los nuevos mecanismos para la postulación de candidaturas indígenas bajo el criterio de autoadscripción. Se espera que en la sesión que pudiera darse en las próximas horas se deberá cumplir con dicha aprobación de las acciones afirmativas para el registro de candidaturas indígenas para integrar los ayuntamientos y el Congreso de Morelos. De manera extraoficial, se dijo que los alineamientos en materia indígena no limitan a los partidos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes a postular a candidatos de indígenas para integrar los ayuntamientos o, en su caso, el Congreso de Morelos. Con ello, estas candidaturas pudieran designarse en base al número de población de cada municipio y distrito, tomando en cuenta el criterio de adscripción y se regirán por el código y los alineamientos para el registro de dichas candidaturas. Javier Andrés, mi reporte. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Medidas a seguir en la nueva normalidad. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70%. Distancia mínimo metro y medio entre personas. No saludar de beso, mano ni abrazo. Cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo, atocer o estornudar. En espacios públicos, siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar. Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo. En Morelos, todos estamos conscientes que viene lo más difícil, que a pesar de lo duro que han sido estos tiempos, aún tenemos que superar lo más complicado de la crisis. Son tiempos de solidaridad, de conciencia, pero sobre todo, de demostrarnos que podemos salir adelante, que nos tenemos los unos a los otros, que con trabajo y mucha responsabilidad, sacaremos adelante a nuestras familias. Desde el Congreso del Estado, estamos trabajando para ayudar a que el gobierno responda de la mejor manera a quienes más lo necesitan, para reorientar el gasto y que el presupuesto sirva para apuntalar al sector salud y a todos los niveles del sector productivo. Juntos, vamos a conseguirlo, vamos a recuperarnos y salir adelante. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. Yo me sumo por Morelos. Yo también me sumo. Yo me sumo por Morelos. 54ª Legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Xuchitepec te ofrece en el pago del impuesto predial. De julio a octubre, 100% de descuento en multas y recargos. Evita salir de casa. Ingresa al www.xuchitepec.gov.mx-predial y paga en línea o llama al 361-4110. Acércate, infórmate y regularízate. Gobierno municipal, está bien te lo merece. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. En Morelos, ya estamos listos. Ven y siente nuestro extraordinario clima. Mientras te rodeas de la naturaleza, saborea nuestra exquisita gastronomía y disfruta de las mejores instalaciones. Con descuentos hasta del 80%. Este verano, Morelos está cerca. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Esta entrevista que vamos a escuchar, un resumen rápido de Carlos Alberto Puig Hernández, magistrado del Tribunal Electoral de nuestro Estado. La puede usted ver completa, pero antes le pasamos un resumen aquí en este programa de este sábado, pero completa, está en plataformas digitales. Nos habla ampliamente del inicio del año electoral. Punto por Punto. Un tema que hay que analizar con mucho cuidado, porque se tiene que darle la participación también a los indígenas. No podemos relegarlos. Aquí afortunadamente se aprobó la denominación y la constitución de tres municipios indígenas. Ya tenemos Sosocotla, Cuatetelco y Huellapan. Entonces, en esos, ya se les reconoció ese carácter, pues sus autoridades son electas, en el caso de que así lo decidan, por la vía del derecho normativo interno. Con los usos y costumbres, ¿no? Los que antes se conocía como usos y costumbres, ya a través de los estudios antropológicos se ha llegado a acuñar la frase de que es un derecho normativo indígena y es propio de cada comunidad. Lo que sean sus costumbres y sus usos están definidas. Por eso nosotros, cuando tenemos que resolver un asunto indígena, necesitamos el valioso apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nosotros no tenemos muchos elementos, sí podemos acudir a bibliografía, podemos acudir a artículos, etcétera, para conocer cuál es la situación de una comunidad indígena, pero el medio idóneo y además que nos da toda la información que nos permite resolver, es un peritaje antropológico. Y ese, hemos pedido apoyo al director de Lina en Morelos y siempre nos los han brindado. Desafortunadamente, el especialista que pertenece a esta dirección es igual que tu servidor vulnerable y entonces ahorita está, bueno, no está desarrollando sus funciones. Entonces, nos sugirieron que hiciéramos el planteamiento a la Coordinación Nacional de Antropología e Historia. Tenemos pendiente un caso de Guayapan que estamos revisando. Punto por punto. Vamos a escuchar al consejero electoral Enrique Pérez. Punto por punto. Efectivamente, el pleno del Consejo Estatal Electoral había, determinamos que se llevara a estas acciones afirmativas para la población indígena en cumplimiento a la resolución 403 de la sala, en cumplimiento, que se llevará a cabo en los tres municipios, que es Guayapan, Sosocotla y Coatetelco, se llevará ahí a cabo más el distrito cuarto. Muy bien, mediante estos JDCs y un recurso de reconsideración, de revisión, la sala regional nos dice, esos tres municipios permiten que se lleven, no permiten, se deben de llevar a cabo mediante lo que consideran, pero generan en todo el Estado de Morelos esta acción afirmativa. Punto por punto. Mire, el Congreso del Estado no ha cerrado su periodo ordinario, que debería de haber cerrado el día 15 de julio, y en caso de tener algunos temas de sesión, pues debió haber convocado a, primero instalar en la comisión permanente, y después convocado a un periodo extraordinario, sin embargo, no se hizo así. Sigue abierto el reloj legislativo, pero ¿qué cree? Pues el martes ya arranca el tercer año de ejercicio constitucional, no sé si ese día van a cerrar la sesión que quedó abierta del segundo año y abren el tercer año. Cosas que no habían pasado antes en el Congreso del Estado. Por procedimiento parlamentario, Javier, lo más seguro es que domingo, lunes, los diputados sesionen, clausuren su periodo ordinario que tenían que clausurar el 15 de julio, instalen su diputación permanente, sesionen, inmediatamente clausuren la diputación permanente y convoquen ya el periodo ordinario que empiece el 1 de septiembre. No me voy a extender mucho, pero el Congreso tiene un gran reto, Javier, los 20 diputados, de hacer una agenda legislativa mínima, sacar compromisos de campaña, como revisar las pensiones doradas, como el juicio político de Agarco Ramírez. Los compromisos de campaña anteriores, no los que vienen. No, no los que vienen, porque para eso voy, a eso voy. Estos diputados, si quieren reelección, necesitan un trabajo legislativo muy fuerte en el tercer año, Javier. No reelección solamente, si buscan otro cargo como presidente municipal. Cualquier cargo de elección que busquen, para ir a la calle y decirle a los ciudadanos que confíen nuevamente en ellos, tienen trabajo pendiente que les puede permitir ir a decir sí. No, la gente les va a preguntar qué han hecho. Ya está, el tema de los magistrados que se van a elegir, seis, quizás se pueda un método innovador que permita acabar con la práctica de las cuotas en la designación de magistrados. En fin, hay mucho trabajo legislativo y si te parece, pues vamos con Morelos Rinde Cuentas, ¿no? Sí, sobre este tema. Porque está pendiente la designación de los magistrados, está pendiente la designación de los consejeros del INIPE y está pendiente también la designación del titular de la Auditoría Superior. Punto por Punto y está pendiente la designación del titular de la Auditoría Superior. ¡Suscríbete al canal! Punto por Punto Los diputados ya están hablando con varias organizaciones civiles, entre ellas la barra de abogados, y estos, por medio de su presidente José Luis Uriostigui, le han pedido al Congreso que haga exámenes muy vigilados para que por primera vez lleguen magistrados que sean resultado de un examen que muestren su conocimiento y que no sea de cuotas partidistas o de influyentismo. Punto por Punto Pedimos transparencia, piso parejo y que se lance ya la convocatoria a quienes estén interesados en participar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como recordarán, emitió una resolución que acota a los 14 años constitucionales el plazo que gratuitamente se les había ampliado a 20 años. Así que hay seis magistraturas, cuatro del Tribunal Superior y dos del Tribunal de Justicia Administrativa que están en juego y queremos que la evaluación no sea discrecional, sino llevada a cabo por una institución como Ceneval o alguna semejante que garantice que las personas con mejores perfiles y conocimientos lleguen a los cargos. Que no se ponga en la mesa el tráfico de influencias, el vínculo partidista o personal por encima del perfil de la honorabilidad y la capacidad de las personas. Punto por punto. Puedo escuchar también al abogado José Luis Uriostegui con otros temas. Un extracto del extracto de una entrevista con Andrés Lagunas. La entrevista completa la encuentra usted en nuestras redes, en nuestras plataformas. Aquí le presentamos una pequeña parte. Punto por punto. Si me interesa volver a participar en la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Hay muchos problemas que reconocimos en la campaña pasada y que no han sido resueltos y creo que puedo conjuntar a una serie de personas con determinadas características que con mayor dedicación puedan dedicarse, válgame la redundancia, a atender esa problemática y resolverla en un mediano plazo, no tan inmediato. Y por congruencia te diría que sería una candidatura independiente. La sobreoferta de partidos políticos en una boleta que se desdibujan en cuanto a la ideología, a los proyectos que van a presentar a la comunidad para que les den la oportunidad de ser votados. No sabes las siglas que van a tener casi iguales dos, tres partidos y lo mismo sus líderes. Me parece que en este contexto de tanto partido político habrá confusión y la gente en el único que puede tener claridad y certeza de su actuar previo, de su actuar presente y cómo podría actuar en el futuro es en un candidato independiente que no lleva las cargas y defectos de los partidos o los líderes de los partidos. Esto es Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Regresamos Los balnearios y parques acuáticos ya abrimos con el 25% de nuestra capacidad Implementamos estrictos protocolos sanitarios de prevención de COVID y el personal se capacita para cuidar tu estancia y pases con tu familia o amigos un momento agradable Morelos Anfitrión del Mundo El gobierno de Yautepec instaló tinacos y lavamanos con jabón líquido en plazas públicas y mercados para el lavado frecuente de manos Úsalos con responsabilidad es por el bien de todos Lávate las manos constantemente y respeta la sana distancia Deja por lo menos un metro y medio de separación entre otras personas y si es posible mejor quédate en casa Hazlo por tu familia Si te cuidas tú nos cuidamos todos Gobierno de Yautepec Punto por Punto Publicidad Estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita Publibuses Lonas Textiles y Espectaculares Anunciate con nosotros 777-267-5165 o al correo punto por punto publicidad arroba gmail.com Punto por punto publicidad Somos la experiencia Hola, buenos días Hoy, lunes 6 de julio del 2020 Por fin, oficialmente Ostería de las Quintas abre sus puertas y los esperamos con mucho gusto a partir de las 8 de la mañana para que vengan a disfrutar de estos hermosos jardines y una inolvidable comida mexicana e internacional Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Voy a platicar con el diputado federal de Acción Nacional Daniel Martínez Terrazas Bienvenido a Punto por Punto diputado, ¿cómo estás? Gracias Javier con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a todos los que nos ven y nos escuchan Se menciona tu aspiración a ser candidato del PAN a presidente municipal y pues solamente confirmarlo escucharlo de tu voz porque pues se escucha en muchos espacios Sí Javier, con el gusto de saludarte Bueno, no es para nada decir ni ocultar que al final es la obligación de un político aspirar a gobernar tu ciudad más con las condiciones en las que están ahorita obviamente no hay ningún tiempo electoral ni mucho menos ya habrá tiempo de hablar esas cosas pero pues obviamente para el sueño de un político es cada vez aspirar a cambiar la realidad que está viviendo tu ciudad más cuando se encuentre en esta condición nosotros estamos trabajando todos los días eso al final no es una responsabilidad o una intención que queda en lo que una aspiración personal nosotros creemos que tiene que ser también una voluntad de la gente de la gente en Cuernavaca cambiar las cosas cambiar la situación y si nosotros en su debido momento podemos llegar a ser alguna alternativa si la gente lo ve como una alternativa nosotros tomaremos esa decisión pero creo que no parte de una decisión personal No hay ninguna violación aún aunque algunos personajes quisieran señalarlo no hay ahorita ninguna violación en manifestar algún interés no hay ningún proceso electoral aún en curso Así es como todo mundo lo sabe el inicio del proceso electoral es el año electoral es el 7 de septiembre pero obviamente nosotros llegaremos a su debido tiempo si hay alguna aspiración no solo de mi parte de muchísimas personas y de muchísimos ciudadanos dentro y fuera del partido que ven hoy en Acción Nacional Javier una posibilidad real de cambiar la situación hoy lo tenemos que decir Morena tuvo la oportunidad que muchísima gente le dio para cambiar la realidad de esta ciudad y de este estado y tanto el gobernador emanado de ese partido como el presidente municipal de Cuernavaca no han podido cumplir las expectativas de la gente ni hacer el cambio en la sociedad Bueno, primero va a ser una imposición y después se va a romper una unidad que tradicionalmente se tiene en el pacto independientemente independientemente si mis hermanos o no se dedican a la política o no yo esta es mi vocación es como decirle a un hermano que es futbolista al otro hermano no te dediques a lo mismo al final él tiene su historia pero yo tengo la mía dentro del partido así es yo tengo la propia y yo no me espero es más si Juan Carlos no fuera el dirigente estatal por supuesto que también yo estaría trabajando las calles eso a mí no me interesa si él es el dirigente si viene otra dirigencia después tenemos que encaminar los esfuerzos a lo que la gente necesita que es tener a sus funcionarios yo hablo por mis actos no hablo por los actos de los demás así que el trabajo que yo estoy haciendo desde la Diputación Federal pues es lo que habla por mí no habla por mí absolutamente nada más al final creo que también es cierto que se tienen que venir procesos democráticos dentro del partido eso es lo que la gente en el partido requiere también y que lo vamos a vivir y yo lo digo abiertamente hay muchísimos compañeros de partido y fuera del partido que pueden tener la intención de participar encargos de elección dentro del PAN y el PAN tiene que ser una plataforma ciudadana incluso para Cuernavaca o diputaciones locales o federales tendrán que salir airosos porque es muy importante Javier también comentarlo si hay historias en política más en Morelos que cuando una persona accede al poder de repente ya empiezan a salir muchos familiares que no se dedicaban absolutamente antes ni sabían la realidad del Estado ni se dedicaban a la política local y de repente salen ¿no? de repente entonces también tenemos que decirlo que cuando tienes una historia dentro de la institución y fuera de ella y de mucha ayuda social pues es por supuesto válido y habla tu trabajo por ti y no hablan las demás cosas ¿con quiénes van a hacer las alianzas ya en el proceso electoral? ¿con quién? ¿con qué partido sí? ¿con qué no? primero tiene que hacerse alianza con la sociedad es muy importante está cansada la gente en Cuernavaca está cansada la gente en Morelos que los arreglos se hagan cupulares y que se pongan de acuerdo excandidatos con otros partidos y que de repente el que ahora es verde ahora es rojo y luego es guinda y luego es azul ese tema arreglar la clase solamente por cúpulas en política de eso está cansada la ciudadanía en Cuernavaca y nosotros primero vamos a hacer una alianza ciudadana con muchísimos líderes en las comunidades en las colonias con presidentes de consejo con líderes de colonia con muchísimos entes el tema y nosotros lo hemos dicho públicamente del PRD del PRI creemos que tuvieron su oportunidad de gobernar el estado y le han fallado a los morelenses no irían con ellos no iríamos con ellos desde mi punto de vista yo le hago obviamente un llamado a la dirigencia municipal de Cuernavaca a la dirigencia estatal de no hacer una alianza con ese tipo de partidos al final es decisión del consejo estatal pero por supuesto que en el órgano del consejo yo como diputado federal le hago un llamado del partido de acción nacional y sus consejeros de no ir en alianza con ese tipo de partidos políticos y tal vez hay otros partidos políticos que fungen que nosotros podemos hacerlo que si se comprometen con el ciudadano podemos hacer alianzas con ellos el PAN está abierto pero si no con los partidos políticos que le han fallado a los morelenses oye Daniel ¿cómo van a salir las cimados y repito no solamente el PRI y el PAN sino además otros partidos el propio partido del presidente de la república con estos videos videos escándalos en donde pues todos manejan y reciben dinero y piden dinero y reparten dinero lo que nosotros estamos viendo es que hoy salpican a muchísimos funcionarios etcétera por presunción pero también cuando ya salpican incluso al propio hermano del presidente de la república ahí si la fiscalía se cae a la boca ahí si el presidente no dice ni pío ahí si es un tema controversial ahí si son aportaciones económicas al final independientemente no hay un monto si son dos mil pesos o dos millones de pesos no existe el tema de aportaciones existe por supuesto un vínculo con un funcionario incluso en este caso del gobierno federal que hoy está involucrado en la secretaría de salud y que estaba dándole dinero al hermano del presidente de la república eso es lo que se ve en el video incluso en los otros funcionarios pero que con todos por eso nosotros lo hemos dicho desde el PAN se haga una fiscalía independiente viene pronto la presentación del presupuesto el envío del presupuesto federal para que lo aprueben los diputados ¿cómo tendrá que venir el presupuesto para el país en general? tiene que aumentarse del 8 al 16% el producto interno bruto para el tema de desarrollo económico para rescatar a las pequeñas empresas que hoy representan el más del 63% del empleo en este país tenemos que abonar también al tema de un ingreso básico universal hoy la gente podemos crecer de 33 a 66 millones la pobreza extrema en el país es decir la pobreza alimentaria tenemos que generar mínimo de aquí a que se recupere el país un tema de un ingreso básico universal para que la gente mínimo tenga que comer y con que hacer su actividad básica y fundamental la gente que se quedó sin empleo así es la gente que se quedó sin absolutamente nada sin ni siquiera tener para darle de comer a sus hijos tenemos que ver por ellos y por supuesto que sea un presupuesto que vaya en dos vías en el desarrollo económico en el desarrollo social en el desarrollo de la salud y por supuesto también el sector del campo que hoy se le quitaron más de 70 mil millones de pesos y ahí está el turismo también como una fuente que nosotros necesitamos invertir lo doble mínimo para que la gente vuelva a regresar a este país y que al final que es la primera la segunda materia después de las reservas después de las de las remesas perdón que es la principal ingreso a este país que es el turismo tenemos que involucrar y Cuernavaca está involucrado en eso tiene que venir gobierno federal y un presupuesto estatal y federal que se apueste directamente al tema del turismo y al desarrollo económico de las pequeñas empresas es importante creo que por ahí tiene que ir el camino y es lo que va a proponer Acción Nacional gracias Daniel gracias por ese espacio y varios temas que ya le presentamos aquí vamos a los mensajes y regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Suchitepec te ofrece en el pago del impuesto predial de julio a octubre 100% de descuento en multas y recargos evita salir de casa ingresa al www.suchitepec.gov.mx diagonal predial y paga en línea o llama al 361-4110 acércate infórmate y regularízate gobierno municipal está bien te lo merece en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti punto por punto publicidad estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita publibuses lonas textiles y espectaculares anúnciate con nosotros triple siete dos sesenta y siete cincuenta y uno sesenta y cinco o al correo punto por punto publicidad arroba gmail punto com punto por punto publicidad somos la experiencia los balnearios y parques acuáticos ya abrimos con el veinticinco por ciento de nuestra capacidad implementamos estrictos protocolos sanitarios de prevención de COVID y el personal se capacita para cuidar tu estancia y pases con tu familia o amigos un momento agradable Morelos anfitrión del mundo punto por punto periodismo plural y oportuno ¿Qué tal? Yo soy Andrea Sotelo y esta es la información más relevante de la zona metropolitana y municipios del estado de Morelos ¿Qué ha pasado en la zona oriente del estado de Morelos? Nuestro compañero Cristian Manso nos dice Te escuchamos Cristian Punto por punto Gracias Andrea Este es el reporte semanal de las noticias más importantes acontecidas en la región oriente del estado de Morelos Tablajeros y comerciantes de carne del municipio de Yecapíxtla aseguraron no comercializar carne de res con clenbuterol toda vez que la compra para la venta es adquirida medidas sanitarias En este mismo sentido Antolín Castro Castellanos carnicero del municipio de Cuautla señaló que la presencia de clenbuterol en la carne destinada al consumo humano en su mayoría se debe a que el azader no realiza las pruebas necesarias a los atos ganaderos Tras 17 años ininterrumpidos de realizar la Feria de la Pitaya en la comunidad de Pizzotlán en Tepalcingo esta fue suspendida por las autoridades municipales debido a la pandemia por COVID-19 así lo señaló Juan Jaime Garduño director de turismo municipal con una inversión de 2,5 millones de pesos y otorgando el beneficio a alrededor de 1,700 personas el alcalde de Yautepec Agustín Alonso Gutiérrez inauguró la obra de construcción de la línea de conducción construcción de red y rehabilitación de tanque elevado en su primera etapa de la ampliación joya de Dios de la colonia Caudillo del Sur de manera mañosa el presidente municipal de Cuautla Jesús Corona y los dirigentes de Azurco pretenden desviar agua reciclada a la termoeléctrica así lo aseguraron ejidatarios que mostraron documentos donde la Comisión significa que aguas tratadas son del mismo río Cuautla retoman comerciantes establecidos de la avenida Insurgentes y Reforma de Cuautla acciones de rechazo ante la instalación de parquímetros en la ciudad acusaron que tras algunas multas interpuestas a ciudadanos estas han sido impugnadas ante el tribunal de lo contencioso para evitar que continúen cometiéndose estos actos así lo dio a conocer el abogado defensor de los comerciantes Alejandro Zaragoza tras pandemia por COVID-19 el alcalde de Yecapíxtla Francisco Sánchez Zavala señaló que la tradicional Feria de la Asesina y del Tianguis Grande no se llevará a cabo en las fechas que habitualmente se realiza sino que será pospuesta para cuando el semáforo de alerta epidemiológica cambie a otro color y las autoridades determinen que no hay riesgo para la población tras múltiples denuncias de padres de familia de escuelas públicas tras los excesivos costos de cuotas escolares Cristian Galindo Llano visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en la región oriente del Estado señaló que se han iniciado diversas carpetas de investigación en donde el municipio de Cuautla es el que mayor presenta este tipo de denuncias punto por punto ahora nuestra compañera Claudia Marino nos tiene la información más importante de la zona cañera del Estado de Morelos adelante Claudia punto por punto este es el resumen de la región sur del Estado de Morelos mi nombre es Claudia Marino ante la falta de sinergia entre autoridades educativas y maestros para acordar cómo dar clases ante la nueva realidad virtual en medio de la pandemia y del inicio del ciclo 2020-2021 integrantes del movimiento magisterial de bases en Morelos aplicarán alternadamente su programa nacional de educación y cultura además de que irán a buscar a los alumnos o los convocarán para apoyarlos con los contenidos educativos de los 800 comercios que hay en Tlaquiltenango sólo el 20% pagó su contribución anual al ayuntamiento así lo informó Irene Vallejo directora de licencias y reglamentos quien dijo que se les está solicitando a quienes son de actividad esencial y no cerraron a que pasen a pagar sigue sin avance la entrega del complejo de 32 viviendas que se construye para los damnificados de la ex hacienda de Zacatepec faltan las obras complementarias de servicios y una pavimentación por parte del ayuntamiento para que se pueda hacer entrega y concluir con todo en el municipio indígena de Sosocotla se pretende instalar un corredor gastronómico turístico y artesanal para dar a conocer toda la riqueza culinaria que hay en este municipio así lo informó Leonel Seferino consejero presidente de Sosocotla el ayuntamiento de Sosocotla debe actualizar el reglamento de construcción que data del 2013 y tras el sismo se deben generar nuevas condiciones en la forma de construir así lo consideró Pedro Reyes Salgado director de desarrollo urbano y obras públicas del ayuntamiento Sosocotla fue el municipio que tuvo más inundaciones en algunas zonas tras las lluvias presentadas este jueves por la noche y viernes por la madrugada Tlaquiltenango reportó una vivienda inundada y atendida mientras que en Puente Dixle y Tlaltizapán no se reportaron daños Punto por Punto Estamos en las oficinas del comité directivo estatal saludo y aprecio que nos reciba su dirigente estatal Jonathan Márquez Godínez Jonathan gracias por estar aquí en Punto por Punto y gracias por recibirnos en tus instalaciones esta es su casa Andrés saludo a ti y a todo el auditorio que lo sigue puntualmente en esta segunda entrevista que tenemos aquí es un gusto recibirlos en la casa de todos los priistas en el estado de Morelos Jonathan tienes que mirar hacia el 2021 que es tu reto como dirigente pero tienes que irte sacudiendo como líder priista muchos lastres que tanto les ha pegado el caso Lozoya que pues fue todo un escandalazo nacional y luego viene el tema de Pío López Obrador que también golpea la otra parte en fin una política muy convulsionada es la que estamos viendo en estos días a ver yo creo que hay que recordarle algo a la gente el PRI en Morelos tiene más de 20 años fuera del gobierno del estado efectivamente después de mucho tiempo también se recuperó la presidencia de la república y durante el sexenio anterior del presidente Peña Nieto hay señalamientos sobre muchos casos de corrupción el caso específico del que hablas de Emilio Lozoya primero separarlo a ver no es un militante del partido revolucionario institucional nunca ha estado afiliado nunca ha participado con nosotros efectivamente participó en la administración pero hay que dejarlo claro y es de las cosas que debemos empezar a esta nueva generación que venimos empujando a dejar muy claro si él u otros personajes cometieron un acto de corrupción que los metan a la cárcel pero lo que parece es que son actos propagandísticos actos que están utilizando con fines electorales porque a final de cuentas quien tiene las instituciones encargadas de que puedan fijar responsabilidades sobre un acto de estos pues está el ejecutivo ¿cómo va la renovación de los comités municipales? en la ocasión anterior hablábamos de que estabas sacudiendo el árbol por decirlo de alguna manera bueno al día de hoy hemos renovado 28 de los 36 comités municipales contando los 3 municipios recientes de creación en la administración pasada y de extracción indígena tenemos hasta el momento 28 hemos renovado también durante ese tiempo el consejo político estatal que el consejo político estatal es nuestro máximo órgano deliberativo es donde nosotros decidimos las candidaturas cómo las vamos a seleccionar cuál va a ser nuestra plataforma es decir es nuestro máximo órgano lo renovamos en semanas pasadas en un ambiente de inclusión pero de unidad no hubo ningún pleito todos están representados todas las fuerzas gente con militancia con capacidad y ese será el órgano que en próximas semanas días estará tomándole protesta al presidente del Comité Nacional Alejandro Moreno Cárdenas en esta nueva modalidad a través digital él estará presente con nosotros para tomarle protesta al consejo político se renovó también en unidad los jóvenes que querían ser los dirigentes de la organización en el partido en un acuerdo plural decidieron quién iba a ser su nueva dirigencia ya renovamos la dirigencia de los jóvenes renovamos el instituto de capacitación de nuestro partido del instituto reyes ceroles hay una nueva dirigente que será la encargada de capacitar a todos nuestros cuadros de cara al proceso electoral que ellos son los responsables de capacitar a nuestras estructuras a nuestros representantes hemos platicado con todos hemos platicado con todos los actores políticos que han tenido una representación terminaron de ir los que se querían ir o todavía tienes algunos que están aquí digo por preguntarlo de alguna manera mira yo creo que hay algunos compañeros que no veían cabida en el comité directivo estatal y en el partido había un partido y hay que decirlo un partido sin rumbo un partido sin trabajo un partido extraviado que muchos compañeros que querían seguir participando en política pues ahí están los saldos de los años anteriores empezaron a ver opciones en algún otro partido o decidir crear un nuevo partido que muchos de ellos al ver que se renovó el comité directivo estatal muchos de ellos debo decirlo frenaron me buscaron a otros tantos los busqué y hoy están participando activamente en su partido se quedaron los que se quisieron quedar pues y se fueron los que se quisieron así es entonces seguimos en ese trabajo esta dirigencia será abierta será plural siempre estarán abiertos los espacios para que se pueda participar para las diferentes corrientes PRI va solo en Cuernavaca o estará intensificando alianzas nosotros estamos en franca competencia en la capital del estado como partido sin candidato nos encontramos en las preferencias electorales no muy lejos de la segunda posición que es el partido acción nacional pero estamos buscando nosotros hacer una coalición primero que nada con la ciudadanía con aquellos PRIistas que se encontraban desencantados trayéndolos de nuevo para que participe en nuestro instituto político y también como lo permite la ley haciendo teniendo diálogo ya con con las fuerzas políticas yo tengo una etapa al interior del partido que tengo que cumplir que será pedirle autorización al consejo político estatal para que me permita ya de manera formal empezar las pláticas sobre alguna posible coalición candidatura común en la cual podamos ir con otras fuerzas políticas y lo estaré haciendo en los próximos días ya que se instale en el nuevo consejo político le pediré permiso a la militancia y a los cuadros de que me permitan establecer este diálogo con otras fuerzas políticas pues muchas gracias Jonathan Márquez presidente del comité directivo estatal del PRI por esta charla aquí en las instalaciones del tricolor muchas gracias saludos a todo el auditorio esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos medidas a seguir en la nueva normalidad lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol gel al 70% distancia mínimo metro y medio entre personas no saludar de beso mano ni abrazo cubrir nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interior del brazo al toser o estornudar en espacios públicos siempre utiliza cubrebocas como medida auxiliar contamos contigo sumando esfuerzos con el gobierno federal morelos anfitrión del mundo hola buenos días hoy lunes 6 de julio del 2020 por fin oficialmente Ostería Las Quintas abre sus puertas y los esperamos con mucho gusto a partir de las 8 de la mañana para que vengan a disfrutar de estos hermosos jardines y una inolvidable comida mexicana e internacional en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Suquitepec te ofrece en el pago del impuesto predial de julio a octubre 100% de descuento en multas y recargos evita salir de casa ingresa al www.suchitepec.gov.mx diagonal predial y paga en línea o llama al 361-4110 acércate, infórmate y regularízate gobierno municipal está bien te lo merece punto por punto periodismo plural y oportuno voy a platicar con el licenciado Matías Nazario Morales ex diputado local ex diputado federal que esta mañana de lunes pues nos sorprende entre comillas ahorita voy a decir porque nos sorprende entre comillas con su renuncia a su militancia en el partido revolucionario institucional Matías gracias por estar en punto por punto muchas gracias Javier te agradezco la oportunidad que me permites estar contigo en tu programa punto por punto y aclararte todas las dudas que quieras y por supuesto que la sociedad también se entere por tu programa mi decisión a la solicitud renuncia al PRI muchos años de militancia en el PRI cuantos años Matías toda mi vida milité en el PRI y la verdad me voy sin rencores ¿por qué te vas antes de por qué te vas sin rencores por qué te vas cuál es la decisión que te lleva a decir valga la redundancia a decidir salir del PRI mira yo creo que hay ciclos en la vida que se cumplen el mío se había cumplido en esta institución no quería ser parte de la monotonía que fuera un ciclo recurrente de los mismos actores que ha tenido nuestra organización política y principalmente en Morelos tenemos 20 años con los mismos actores 20 años que el PRI no gana la gubernatura entonces por lo tanto había que elegir nuevos horizontes nuevas oportunidades hoy la voz del ciudadano tiene más peso que la voz del militante ante la opinión pública entonces creo que hay que dar pasos trascendentales para que en la vida pública pueda uno realizar lo que uno se propone ya no te sentías cómodo en el PRI ¿verdad? ya no te sentías cómodo en el PRI no es que no me sintiera cómodo sino no veía yo los proyectos y no se respetaban de alguna manera esos fabulosos estatutos que están ahí su contenido que tiene y cuando se pierde la esencia de una organización política yo creo que no hay mucho que hacer entonces en este caso hay que buscar nuevos horizontes y ahí estoy abierto a la convocatoria de los ciudadanos porque es algo a lo que jamás voy a claudicar servir a la gente que siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo claro oye Matías tú ves hoy en esta nueva realidad que vivimos mejores condiciones para nuevos partidos o para candidatos independientes en lugar de las opciones tradicionales de los partidos conocidos los grandes llamados partidos PAMPRI PRD Morena hoy se abre esa oportunidad ¿por qué? Mira es un tema interesantísimo pero también te habla de un gran problema que traemos de estructura social y política se le van a dar el reconocimiento más menos a 10 partidos nuevos existen 11 en Morelos serán 21 más 5 nacionales serán 26 partidos políticos que contendrán por los puestos de elección pública en el estado de Morelos yo creo que no hay candidatos para completarle a los partidos ¿por qué surgen nuevos partidos? precisamente porque los conceptos de los partidos tradicionales como los que mencionaste PAMPRI PRD y el mismo Morena entraron en un proceso de comodidad y de descomposición social entonces la gente ha perdido el atractivo por esos partidos por eso se generan nuevas organizaciones que hoy tendrán una oportunidad y la confianza ciudadana también va a depender mucho del trabajo y de las propuestas que se realizan para consolidar ese proyecto para consolidar esas aspiraciones entonces creo que es el momento que tenemos que demostrar capacidad organización decisión y sobre todo los pantalones bien fajados ¿un proceso competido en el estado de Morelos en Cuernavaca lo notas así y así lo prevés? yo noto un proceso competitivo pero no tan en términos generales tan masivo tenemos tenemos unas circunstancias ahorita como la pandemia del COVID-19 lo cual nos va a retrasar un poquito más los procesos ya no van a ser con las tradiciones normales hoy creo que la mayoría de las elecciones se van a ganar con las propuestas con el convencimiento ciudadano a través de la propaganda de las redes sociales y de los medios de comunicación que ustedes representan y una minoría será a través del contacto personal de las giras de trabajo normalmente hoy van a ser más reducidas cuidando los elementos de la pandemia oye justamente Matías Nazario dijiste propuestas y pues va a haber muchos candidatos algunos pues más por el deseo de llegar a ser candidatos a presidente municipal pero para ellos se necesita pues conocer primero las propuestas dices tú se va a convencer a la gente a través de las propuestas las propuestas ya las delineaste más o menos para Cuernavaca hay que reforzar el tema justamente de decirle a la gente cómo hacerlos el diagnóstico lo tenemos qué le pasa a la ciudad qué tiene qué enfermedad cómo hay que curar al enfermo exactamente creo que aquí lo importante es el antídoto para cómo solucionar los problemas que tenemos por supuesto que tengo un tema de propuestas y que hemos construido a través del tiempo del conocimiento y de la experiencia para los diferentes problemas que manifestamos en el municipio yo agregaría los temas fundamentales que es la seguridad que es drenaje servicios públicos como es el agua agua potable que es un problema gravísimo el tema de la pavimentación de calles yo agregaría un elemento fundamental porque creo en él y creo que es una parte sustantiva que tenemos que ver en el futuro de la vida el medio ambiente creo que tenemos que cuidar esa forma de regular el crecimiento de Cuernavaca pero también de cuidar nuestro entorno y en esa medida el que tenga las propuestas sobre estos temas tendrá la confianza ciudadana y yo me la quiero ganar con hechos pues muchas gracias Matías es tiempo creo que de definiciones estamos ya ante el arranque de este proceso electoral y pues tú ya tomaste una definición un rumbo por donde seguir ya no más por el lado del partido revolucionario institucional y tomar tu propio camino vamos por más soluciones para Cuernavaca para más soluciones para Morelos pero siempre pensando en el ciudadano pensando en ustedes y pensando cómo seguirles sirviendo muchas gracias punto por punto con el inicio del ciclo escolar ha cambiado totalmente la forma de enseñar de educar y de eso de los peligros además que corren hoy los niños estando frente a un dispositivo móvil una computadora el peligro cibernético de muchas personas que pueden introducirse a esas plataformas de eso hablamos con el especialista en cibernética en seguridad cibernética Dante Chávez punto por punto me da mucho gusto recibir aquí en punto por punto al licenciado Dante Chávez amigo de punto por punto muchas gracias por ser nuestro amigo y además consultor en seguridad cibernética Dante gracias estimado Javier muchísimas gracias a ustedes sobre todo al espacio punto por punto por permitirnos compartir siempre información muy valiosa para la gente gracias oye pues te quisimos consultar porque hoy que inició el ciclo escolar pues vemos que los niños tienen que tomar sus clases de manera virtual ya sea por televisión o muchas veces por computadora por tableta por celular y los riegos cibernéticos hayan estado permanentemente latentes que riesgos tienen los pequeños hoy que están en clases de poder recibir información en tabletas computadoras teléfonos que no sea la adecuada y como le pueden hacer los padres de familia correcto esta es una excelente pregunta Javier porque verdaderamente la vulnerabilidad de los datos y de la información de los menores está a la orden del día de los delincuentes que se tiene que hacer se tiene que llevar un control específico no por parte nada más de los padres sino también de las instituciones educativas es decir tienen que entrar ya no nada más con el nombre son sugerencias que nosotros estamos dando porque en las plataformas como Zoom en las plataformas de Facebook o las que se están utilizando Google Classroom lo que hacen es que ponen el nombre del niño no ahí es erróneo deben de ponerlo por número de lista posiblemente o solamente por algún dato que tenga que ver no sé por algún número de lista por apellidos pero que no se vulnere la seguridad de los niños la recomendación también es de que no entren con la videocámara activa es decir sí micrófono pero no imagen ¿por qué? porque ya sucedió un caso aquí en Cuernavaca de una persona que extravió el teléfono y en el teléfono tenía todo el acceso a las clases de un menor ¿qué sucedió? pues bueno que estaba entrando el menor supuestamente a las clases cuando en realidad había sido el delincuente que había robado ese teléfono y en ese instante Javier ya estás teniendo el dato de absolutamente todas las personas que se encuentran en la clase incluida la maestra o el maestro que lo está impartiendo las autoridades educativas ¿cómo deben de actuar ante estos riesgos? correcto lo primero que deben de hacer es saber qué plataforma están usando es una plataforma que debe ser homologada deben de capacitar a las maestras y a los maestros para que sepan cómo configurar los candados de seguridad sobre todo en una plataforma como Zoom en donde nos permite hacer muchas muchas cosas de seguridad pero por desgracia hacemos lo mínimo y lo básico nada más habilitamos la sala de espera y nada más cuando en realidad podemos tener otro tipo de configuraciones como regular lo que va a ser en este caso el micrófono regular la cámara el poder asignar a cada uno de los participantes un nombre o un seudónimo para que nosotros lo podamos identificar entonces creo que las autoridades deben de recibir también una capacitación desde el IEBEM la CEP aquí en el estado para que puedan ellos desde ese punto de vista el garantizar la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos que ahora en esta nueva normalidad pues bueno están tomando esas clases en línea oye entonces hay las herramientas hay que conocerlas efectivamente las mismas plataformas que hoy utilizamos que hoy conocemos nos den esas herramientas de seguridad hay que saber aplicarlas efectivamente y para eso pues hay consultores hay asesores especializados en seguridad cibernética como tú así es amigo cómo ves el futuro de la educación en México bueno en el mundo porque la pandemia pues es mundial y vemos que las cosas cambiaron radicalmente con el arranque de este ciclo escolar cómo visualizas tú el futuro de la educación es una pregunta excelente y a veces no me gusta ser ave de mal agüero o profeta pero sí comentarles a las personas que nos están viendo que esto no ha terminado ni va a terminar esta famosa nueva modalidad o nueva normalidad ya es una forma de vida que vamos a llevar el COVID llegó para quedarse al igual que la diabetes al igual que el cáncer al igual que otras enfermedades ya está aquí y así va a mantenerse la situación va a ser la forma en como nosotros lo tengamos que hacer las universidades los sistemas educativos del mundo y de México van a tener que adaptarse seguramente cuando ya tengamos una vacuna seguramente cuando ya esto empiece a controlarse un poquito más vamos a empezar a interactuar con clases físicas y con clases virtuales pero también debemos de ser muy claros y muy sinceros que estamos viendo que nosotros estamos también teniendo un ahorro como padres de familia al no tener que gastar en gasolinas en pasajes y que muchas veces esa conveniencia de tomar las clases a distancia pues bueno va a generar que nuestras hijas y nuestros hijos no pierdan su ciclo escolar que sigan teniendo una calidad educativa pero que no tengan que desplazarse de un lugar a otro punto por punto pues ya nos vamos pero le invitamos a que busque nuestras entrevistas completas en youtube en nuestras cuentas de facebook de twitter en nuestras redes en nuestras plataformas digitales en general ahí encuentra todo lo que estamos trabajando diariamente en punto por punto visite nuestro canal de youtube suscríbase a él y también por favor échese un ojito ahí un clavadito a nuestro portal punto por punto tv.com muchas gracias pásenla bien nos escuchamos mañana a esta misma hora información análisis y opinión punto punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en morelos punto por punto de la semana de la semana de la semana CC por Antarctica Films Argentina